Amigos del libro, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, aquí estamos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la llegada de los seleccionados peruanos que juegan en la Liga Aquí podemos ver la llegada Vamos a la espera de que abra la puerta de luz Ahí están bajando poco a poco Están bajando todos A ver, personal, por favor, se dejen trabajar Están bajando todos Despacio, 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 tranquilo Cuidado, hay un fierro aquí, cuidado Patricio Álvarez Nilsson Luiola Nilsson, llegó el momento del viaje ¿Cuánta ilusión se va? Por favor, por favor No, declara Aquí está Horacio de Calcaterra Horacio, ¿qué tal? ¿Cuánta ilusión, Horacio? Llegó el momento finalmente ¿Con cuánta ilusión se viaja? ¿Con cuánta ilusión se viaja? Cuidado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con cuánta ilusión se viaja? ¿R shaken? ¿Oye? Están pasando listas ahí. Están todos. Están todos. Se van rumbo a Europa para jugar los amistosos internacionales ante la selección de Holanda y Alemania. Los próximos 6 y 9 de septiembre.